Presentado por Bond Street para sus tres locaciones de Montevideo y Punta del Este Último bloque del programa que como todo el resto es presentado por Bond Street, una tienda especializada en todos los deportes de tablas como son el skate, surf y longboard, no solo pudiéndote comprar todos los accesorios que necesitas para pertecarlos sino también ropa y calzado encarado para este estilo de vida, todo con marcas de primer nivel mundial como son O'Neill, Circa, Fallen, Fox, God Dog y Free Vibe. En el caso de que quieran conocerlos tienen tres formas de llegar hasta ellos, en Montevideo, en su outlet del subsuelo de la galería del notariado y el local 144 por el Portone Shopping, como en Punta del Este por el Punta Shopping en el local 334, pegadito a Selman y no se olviden de sumarse a su grupo de Facebook para estar al tanto de todas sus novedades. En los últimos tiempos, entre otras cosas, gracias a la presencia de nuevas tecnologías, en Uruguay como en casi todo el mundo se ha producido una revolución cinematográfica que ha producido muy buenas películas, en otro caso específico generó una movida llamada El Nuevo Cine Uruguayo, que significó un antes y un después en lo que audiovisual se trata, pero lo cierto es que esto no es un fenómeno nuevo, sino que el cine uruguayo nació con el cine mismo y si bien ahora es más preponderante que nunca, lo cierto es que hay toda una historia atrás y esto es lo que nos muestra el señor Jorge Rufinali en su libro, Para verte mejor, El Nuevo Cine Uruguayo y todo lo anterior, en una especie de enciclopedia del cine nacional, que hace un repaso por la mayoría de las cosas que se han hecho en el país, comentando muchas de ellas, en un trabajo que no es solo muy pero muy bueno, sino que también significó un esfuerzo titánico, que para saber todo al respecto tuvimos la suerte de charlar con su autor en una conversación que les comento que nos llevó más de una hora, y en el caso de que quieran ver la versión completa van a poder encontrarla en nuestro canal de Youtube, youtube.com-grosito-tv, y por acá les dejamos para que disfruten algunas de las preguntas y respuestas más interesantes. Bueno, con mucha razón pueden desconocerme o pueden no conocerme los oyentes tuyos, los espectadores tuyos, porque hace más o menos 40 años que no vivo en Uruguay, primero viví en México, y actualmente en los últimos 30 años he estado viviendo en California, en Estados Unidos, soy profesor de la Universidad de Stanford, en todo caso pueden buscar mi nombre por internet y alguna información por ahí existe, pero yo no soy quien para darme títulos o homenajes o nada, y mi Oscar de la academia. Bueno, antes de dedicarme a ver mucho cine, yo veo mucho cine, veo probablemente tres películas por día, aunque no escribo, no analizo todo lo que veo en todo momento, pero antes de eso era la literatura. Yo fui estudiante de literatura en la Facultad de Humanidades cuando la Facultad de Humanidades era aquel hermoso edificio que hoy se está viniendo abajo en la Facultad de Humanidades antes de que la trasladara a un lugar más céntrico y mi campo era literatura. A mí me gustaba leer libros, fui muy amigo de Onetti, muy amigo de Mario Benedetti, de muchos escritores uruguayos, y es como que un día dije, bueno, voy a ampliar, no voy a abandonar la literatura, pero voy a ampliar mi interés y voy a dedicarme un poco al cine. No, en realidad, la parte uruguaya, el hecho de que haya culminado siendo un libro uruguayo es resultado de los años, porque todo lo que yo he escrito, he escrito varios miles de páginas sobre cine latinoamericano. Probablemente tengo más páginas escritas sobre cine venezolano, mexicano, etc., que sobre cine uruguayo, pero en un determinado momento había algo, es decir, sentí algo, porque yo me eduqué en Uruguay, hice la primaria en Uruguay, hice muy bien lo que es el deber cívico, y una vez terminando la dictadura, yo no pude regresar a Uruguay durante la dictadura, terminando la dictadura me dije a mí mismo, tengo que devolver algo al país, porque yo me fui, fui muy feliz en el exilio, se lo agradezco a los militares, porque me permitieron conocer otros países, otra cultura, pero cuando se restituye la democracia, quiero entregarle algo al país. Y ahí me concentré más en ver películas y escribir sobre cine uruguayo. Muchos de ellos, es decir, no hay misterio, muchos de ellos simplemente los conseguí yendo a YouTube, este lugar maravilloso donde hay tanto material que son basura, pero hay algunas cosas extraordinarias, de mucho valor. Y entonces en YouTube tú buscas por el nombre del director que tú quieras y encuentras decenas de materiales. Yo creo que encontré muchos cortometrajes en YouTube. Y luego también a través de Ronald Menzer o a través de directores de cine, mujeres y hombres, directoras y directores, que fui conociendo. Por ejemplo, Beatriz Flores Silva, yo vi su primer largometraje, Pepita la pistolera, que fue muy famoso en los noventas, a mitad de los noventas. La conocí a ella, ella venía de Europa y en Europa había hecho cortometrajes. Y entonces en ese caso se los pedí a ella. Y luego otros cortometrajes los fui consiguiendo con los propios directores. Así que fue un poco investigación en el internet y otro poco el privilegio que he tenido de conocer a muchos directores de cine, productores y actores, actrices, etc. Y haber conseguido materiales con ellos. Bueno, esa es una muy buena pregunta porque la verdad es que no sé, no sé la respuesta. Pero tampoco sabía qué era la literatura uruguaya cuando yo era alumno de Roberto Ibáñez en la Facultad de Humanidades hace muchísimos años, hace 100 años o 200 años. No sabía qué era la literatura uruguaya y probablemente nadie sabía. Y eso es algo que se va formando con el tiempo. Yo creo que en cuanto a cine, qué es cine uruguayo, yo empecé, yo sabría más qué es nuevo cine uruguayo. Porque eso es algo que empecé a escuchar por el 2000. Ya llevamos 16 años escuchando que hay un nuevo cine uruguayo. Yo no sabía qué era y entonces empecé por el nuevo cine y después seguí por el cine uruguayo. Por todo lo demás, como dice el título, ¿verdad? Era el nuevo cine uruguayo, era de lo que se hablaba. 25 watts, whisky, varias películas de esa época, de los comienzos de siglo. Y después fui hacia atrás, consiguiendo materiales como el Chevrolet que tú mencionaste y muchas otras decenas de películas. No, yo creo que eso sucede en todos los países latinoamericanos, que siempre hay algún tipo de apoyo, siempre se busca un tipo de apoyo estatal. El Estado no solamente apoye, sino que con ese apoyo demuestre que le interesa el cine. Y el cine es muy importante porque es la cara del país en todos los otros países donde esas películas se van a exhibir. El cine uruguayo se conoce en el mundo. Ese es el tema, o uno de nuestros temas. El cine uruguayo se conoce y se admira en el mundo. Hay retrospectiva de cine uruguayo. ¿Y por qué hay? Porque los uruguayos se pusieron a hacer un nuevo cine independiente que dependía muy poco de los subsidios estatales. En México los subsidios son mucho mayores. Pueden llegar a ser un millón de dólares. No vamos a pensar que el Estado uruguayo va a entregar un millón de dólares a una película, a la producción de una película. No tenemos ese dinero. Es un cine mucho más pobre. Pero es muy rico en talento. Yo admiro muchísimo. Te decía Margarita Musto en Pepita la Pistolera. Pero, bueno, Daniel Hendler surgió en 25 Watts. Y hoy es uno de los actorazos del cine argentino. Somos tan buenos que los exportamos. Es como Gardel, que nació en Tacuarembó. Y después lo exportamos a Francia y a Paramount y a Argentina, etc. Nosotros exportamos talentos. No tenemos dinero. Así que exportamos lo que tenemos. Bueno, vamos a hacer eventualmente, porque el libro es muy fresco, muy reciente, pero una segunda edición, cuando llegue el momento de una segunda edición, será de internet, una edición en internet y gratis. Ahí no va a ser 15 o 20 dólares, sino gratis, para poder bajar, leer o bajar, etc. Así que la segunda edición va a ser gratis, pero no esperen a esa segunda edición. Compren el libro ahora. Yo no gano nada por ese libro. Yo trabajo, soy profesor y tengo un sueldo como profesor. Pero la editorial ha hecho un esfuerzo muy grande. Es una editorial uruguaya. Y hay que defender estos esfuerzos uruguayos editoriales. Entonces, si quieren más libros sobre cine o sobre arte, literatura, tienen que comprar, apoyar, comprando, los libros que hay hoy día en el mercado. Así llegamos al final. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Como siempre los invitamos a ir a nuestro canal de YouTube, youtube.com diagonal Gorocito TV, donde van a poder disfrutar de nuestro programa en versión completa y algunos otros extras que siempre estamos lanzando en forma constante. Nuestra página, gorocito.tv, donde van a poder enterarse de algunas otras cosas que hacemos en forma semanal y también diferentes extras que son parte de esta edición. Y clasificadosaudiovisuales.com, un servicio gratuito en donde vas a poder enterarte de toda la movida audiovisual, pudiéndote ofrecer como actor, dando a conocer y enterándote de diferentes castings, comprando y vendiendo artículos relacionados a la materia, que van de cámaras a coleccionables y posters. Y sobre todo, pudiendo juntar fuerzas con otras personas para sacar proyectos adelante, que van de cortos a películas y videoclips, todo 100% gratis. Y de nuevo, el lugar de encuentro es clasificadosaudiovisuales.com o clasificadosaudiovisuales.com.we Mis gracias de nuevo, será hasta dentro de 7 días, que Dios me los bendiga, y que tengas una semana de película. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siempre quisiste ser parte del mundo audiovisual y no supiste cómo hacerlo? Ahora tenés una página donde vos sos el protagonista. Clasificadosaudiovisuales.com Un lugar dedicado a que veas lo que vale la pena verse. Casting, eventos, compra y venta de equipamientos y coleccionables, ofertas laborales, recomendados y muchísimo más. Clasificadosaudiovisuales.com Siempre 100% gratis, siempre 100% tuyo. Fotofilmación 22, video y fotografía profesional. 15 años, bodas, infantiles. Fotofilmación 22, el origen de tus mejores recuerdos. Contacto 095-20-9006. Contacto 095-20-9006. Hotel Cottage lo espera con 60 habitaciones y 3 suites frente al mar. Dispone también de salones multipropósito, adaptables a todo tipo de eventos sociales y empresariales. Ampliado y remodelado a nuevo, ofrece un diseño moderno, pero conserva la hospitalidad y calidez de siempre. Hotel Cottage, en la Rambla de Carrasco. Proyectos de calidad cultural en todo el país. Empresas con responsabilidad social y artistas trabajando juntos. Invertir en cultura tiene un 100% de beneficios. Fondos de incentivo cultural. Hotel Cottage, en la Rambla de Carrasco.